El Ayuntamiento centraliza desde hoy la cita previa de las instalaciones deportivas a través de la app Sportia. A pesar de lo que oigan, las medidas de limitación de movilidad no se aplican a toda Andalucía. La Junta lanza el primer plan estratégico integral para personas mayores de Andalucía. El Balón Mano Pozo Blanco echa a andar la temporada. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 y es viernes 2 de octubre. El Ayuntamiento de Pozo Blanco ha renovado el servicio de cita previa de las instalaciones deportivas de la localidad que a partir de hoy mismo se pueden ya realizar con la aplicación móvil Sportia, descargable tanto para dispositivos Android como IOS y que ya se ha utilizado durante este verano con éxito en la piscina municipal. El método para poder reservar en cualquiera de las instalaciones consiste en instalar esta aplicación en el teléfono, es gratuita, hay que registrarse, eso sí, y buscar la oferta de Pozo Blanco para luego fijar la correspondiente cita para la práctica del deporte elegido. El concejal de Deporte Eduardo Lucena ha explicado que este nuevo sistema de reserva es más sencillo y rápido, por lo que confía en que será de utilidad para los usuarios y también que significará una mejora de la racionalización del uso de las instalaciones en un contexto como el actual marcado por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. El Edil ha explicado igualmente que se pone a disposición de los usuarios el teléfono 957-1306-42 con el fin de que pueda resolverse cualquier duda que exista al respecto los primeros días de funcionamiento del nuevo sistema. Por último ha recordado Lucena que esta iniciativa se incluye dentro del plan de impulso de la digitalización Pozo Blanco Smart City y también ha señalado que sigue vigente el protocolo de prevención sanitaria que se estableció en las instalaciones deportivas tras el estado de alarma. Dicho protocolo debe cumplirse por todos los usuarios con el fin de garantizar la seguridad de los mismos y de los trabajadores municipales que desarrollen su labor en las diferentes dependencias, según ha explicado el concejal. Continúan los bulos relacionados con el coronavirus, con la COVID-19. Recordarán ustedes que ya les hemos dado noticias de esas medidas de la Junta de Andalucía, medidas de reducción de la movilidad de la Junta de Andalucía. ¿Qué volvemos a decir? Con carácter temporal y excepcional medidas específicas de contención y prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus en las localidades o en la parte de las localidades en las que la autoridad sanitaria competente adopte medidas de restricción de la movilidad? En las que no adopte medidas de restricción de la normalidad, sigue la cosa como estaba. A todos los que tengan problemas de estreñimiento, ¿se les va a aplicar una lavativa? ¿No van a poner lavativas a todos o tres veces? No, solo a los... ¿vale? Hay que leerlo todo. Pero sin embargo, por la razón que sea, está circulando cadena de WhatsApp, incluso con un enlace a la página web autonómica. Por cierto, enlaces que muchas veces no van a parar a la página oficial, sino a una copia, una réplica en la que pone lo que nosotros queramos que ponga. Como decimos, es un bulo malintencionado que muchos están dando por bueno. Según esta cadena, las medidas entrarían en vigor el 30 de septiembre, limitaciones a la movilidad, cierre de zonas públicas. Pero volvemos a decir, desde la Junta de Andalucía ya se ha explicado, muchas veces, por cierto, que esas medidas se refieren exclusivamente a localidades o a parte de ellas en las que la autoridad sanitaria competente adopte medidas de restricción de confinamiento. A día de ayer, solo en Casariche, provincia de Sevilla. Lo que decimos. Primero, las autoridades sanitarias tienen que declarar, como decimos, esa emergencia en una determinada localidad. Si no es así, no. Por lo mismo, hay una lista de municipios en la que, como decimos, aparecen pueblos confinados. Es una lista falsa. Es una lista falsa. La relación de medidas específicas no puede extenderse a toda la población andaluza, sino a aquellas personas que residen, circulen o trabajen en un territorio afectado por esta restricción a la movilidad. Insistimos a día de ayer, solo Casariche. En los demás pueblos, en este sentido, al menos, tranquilidad absoluta. Volvemos a repetirle lo que dijo el día 30 de septiembre Elías Bendodo, portavoz de la Junta de Andalucía a este respecto. Quería compartir con todos ustedes las medidas que aprobamos el martes en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y que asumen las recomendaciones que nos hicieron los expertos el lunes. En Andalucía, la restauración sigue cerrando a la una de la mañana y las celebraciones se erigen por toda la normativa aprobada en agosto. Ahí no hay cambios. Lo que hemos aprobado ayer es un paquete de medidas concretas para el municipio sevillano de Casariche, que tiene especial incidencia de contagios, que sí incluye limitaciones de entradas y salidas al municipio y cierre anticipado a las 10 de la noche en los bares o bodas y comuniones reducidas a 30 personas. Insisto, solo para Casariche, que es donde hay ahora mismo mayor incidencia. También hemos recomendado, esto sí, para toda Andalucía, que las reuniones familiares se reduzcan a 6 personas. ¿Por qué? Porque el 80% de los nuevos contagios se producen en el ámbito familiar y es ahí donde debemos que actuar y ser prudentes. En definitiva, insisto, prudencia porque la segunda ola de la pandemia se ha anticipado y tenemos que evitar entre todos que siga avanzando. Vamos a seguir hablando de salud porque el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, va a ofertar un total de 8.037 contratos para dar respuesta en los próximos meses a las necesidades asistenciales derivadas de la atención a pacientes del COVID, por un lado, y por otra parte, al previsible aumento de la demanda sanitaria en invierno, como por otra parte pasa absolutamente todos los inviernos. Se van a lanzar contrataciones en 75 categorías profesionales distintas. Entre otros se ofertarán 3.262 contratos de personal de enfermería, 1.903 de auxiliares de enfermería, 985 de celador y celador conductor, 527 de personal administrativo, 277 técnicos especialistas de laboratorio, 238 médicos de familia de atención primaria, 119 pinches, 104 médicos de familia en servicios de cuidados críticos y urgencias y centros de transfusión sanguínea, 98 técnicos especialistas de radio diagnóstico, 77 para personal de limpieza o 42 técnicos especialistas de documentación sanitaria. En cuanto a facultativos especialistas de área, se prevén cerca de 170 contrataciones que se concentran fundamentalmente en la área de mayor presión asistencial, 40 contratos para facultativos de medicina intensiva, 33 de medicina interna, 12 de microbiología, entre otros. Estos 8.037 contratos suponen 1.200 contrataciones más que las realizadas en los momentos más críticos de la primera ola de la pandemia. La oferta de estos contratos ha comenzado a realizarse el 24 de septiembre de forma simultánea en todos los centros a través de la Bolsa Única de Empleo Temporal del SAS. En la provincia de Córdoba se han ofertado 641 puestos de trabajo. El consejero de Salud y Familias Jesús Aguirre y el delegado del Gobierno, Antonio Repullo, han presentado la iniciativa incluida en el Plan Andalucía en Marcha, así como otras actuaciones del Gobierno andaluz en la provincia, en un acto que se ha celebrado en el Palacio de Congresos con la presencia de representantes del Gobierno andaluz, de otras instituciones y de los agentes económicos y sociales. El Plan Andalucía en Marcha fue presentado hace escasas fechas por Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, y como ha indicado el delegado, ahora queremos trasladarlo y acercarlo a la provincia en un ejercicio de responsabilidad pública y transparencia con la sociedad cordobesa a la que se dirige esta iniciativa. El plan tiene como objetivo reactivar la economía, generar empleo y modernizar infraestructura y servicios en la provincia. La Junta va a acelerar el ritmo inversor en nuestra comunidad autónoma, poniendo en circulación 3.450 millones de euros en Andalucía en el periodo 2020-2023 para desarrollar obras e infraestructura sanitaria, educativa e hidráulica y en materia de transporte y comunicaciones. El delegado ha manifestado que hablamos de un gran revulsivo para dinamizar la economía y los servicios básicos, generar un mensaje de confianza y credibilidad dentro y fuera de nuestra tierra y transmitir que Andalucía moviliza los recursos para la recuperación, que confía en sus motores económicos y que cree en la sociedad andaluza que está convocada a la Alianza por Andalucía. Nuestro objetivo, continúe Repullo, es reactivar inversiones promovidas por la Junta en nuestra provincia para crear empleo y mejorar la vida de los ciudadanos. De los 3.450 millones de euros que contempla el plan, 440 irán destinados a salud, 875 a fomento, 940 millones a materia de agua y 310 a educación y deportes, a los que se suman más de 900 millones de colaboración público-privada que queremos relanzar y por la que apostamos para incentivar la inversión y que no todo el esfuerzo recaiga sobre la deuda pública como una vía de mejora de nuestros servicios e infraestructuras. Entre las intervenciones que se contemplan en materia de infraestructuras para el transporte estaría la Ronda Norte de Pozo Blanco. Por su parte, el consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, señala en su intervención que el plan supone una respuesta contundente a la actual situación que nos acarrea la crisis de la COVID-19, ya que reactivamos proyectos, creamos empleo, generamos oportunidades y encaminamos a Andalucía y a todos sus ciudadanos hacia un futuro más prometedor. En el ámbito sanitario, el titular de Salud y Familia ha especificado que el reto de mejorar, modernizar y ampliar nuestras infraestructuras sanitarias es en este momento más importante para ofrecer a los andaluces de una asistencia sanitaria integral, efectiva y de calidad. En Pozo Blanco se va a llevar a cabo la redacción de proyecto y dirección de obra de su nuevo servicio de urgencias. Córdoba ha cerrado el mes de septiembre con unos datos muy buenos, asombrosamente buenos, de hecho, en el mercado de trabajo. Según el informe mensual del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la provincia de Córdoba ha vivido uno de los mejores septiembres de su historia reciente en cuanto a generación de empleo. Eso sí, problema que es casi endémico en nuestro mercado laboral, con una alta temporalidad. El paro en la provincia ha bajado un 2% en solo un mes. En números absolutos, 1.725 personal desempleado ha bajado en todos los sectores económicos y, especialmente importante, en la caída en el sector servicios, el más castigado desde que se declaró la alarma sanitaria. Actualmente en la provincia de Córdoba hay 84.015 personas en situación de desempleo. El número de parados registrados en la Oficina de los Servicios Públicos de Empleo en Andalucía ha disminuido en septiembre en 1.826 personas, lo que supone un descenso relativo del 0,19%. Andalucía comparte el comportamiento generalizado de bajado del paro en las comunidades autónomas respecto al pasado mes. A nivel nacional, el número de parados registrados en la Oficina de los Servicios Públicos de Empleo ha bajado en 26.329 en el mes de septiembre, lo que supone el mayor descenso de este mes en toda la serie histórica que se inició en 1996. El primer plan estratégico para personas mayores de Andalucía 2020-2023 pretende ser un documento de referencia que oriente las políticas de la Junta de Andalucía que se desarrollen en el ámbito de este colectivo en los próximos años y plantea respuestas al reto que supone el envejecimiento demográfico que vive la sociedad andaluza, al igual que ocurre en el resto de las sociedades occidentales. El programa se encuadra en los planteamientos de la Organización Mundial de la Salud respecto al informe de seguimiento de la II Asamblea Mundial sobre el envejecimiento. Por otra parte, incorpora las orientaciones recogidas en la Declaración del Consejo de Europa de 2012 del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional y tiene en cuenta la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible con especial énfasis en el Objetivo 10 que se ocupa de garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, consejero de Turismo, Regeneración, Justicia, Administración Local, Juan Marín, ha presentado en Málaga el bono turístico a Andaluz que se pone en marcha este jueves hasta el 31 de mayo. Con un triple objetivo, fomentar la movilidad turística en Andalucía, ayudar a las familias que puedan viajar y sostener al sector turístico en un momento muy complicado. El Gobierno andaluz tenía que estar ahí en apoyo de los profesionales. En su intervención, Juan Marín ha recordado que el bono turístico ha sido una reivindicación de la Junta de Andalucía desde el comienzo de la crisis sanitaria. Una fórmula para mantener el músculo del sector turístico que son nuestras empresas y que son también nuestros trabajadores. Creemos que si somos capaces de aportar algo, y estamos seguros de que así va a ser, porque estos últimos días les aseguro que a todos los niveles, desde todos los ámbitos empresariales, de agencias, de turoperadores, de hoteles, en todos los ámbitos, insisto, pues nos está llegando un feedback muy positivo, pues como les decía, vamos a intentar sostener el mayor número de empleos posible en un momento en el que más lo necesita. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha publicado en el BOJA, en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, la convocatoria de una nueva orden de ayuda en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Se trata de las dirigidas a apoyar el uso de servicios de asesoramiento a explotaciones agrarias, para lo que se destiran casi 6 millones de euros. Estas subvenciones están confinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, en un 75%. Los interesados disponen hasta el 22 de octubre incluido para la presentación de las solicitudes. Esta línea de ayudas, que no se había convocado nunca con anterioridad, destina más de 1.700.000 euros de manera exclusiva al olivar, mientras que los casi 4,3 millones restantes se dedican al resto de explotaciones agrarias. El objetivo es el fomento del uso de los servicios de asesoramiento horizontal por los titulares de explotación agrarias ubicada en Andalucía. Se trata de una apuesta por la profesionalización de la actividad agraria y el respaldo a quienes se deciden por potenciar la rentabilidad de sus explotaciones, aprovechando todas las herramientas que tienen a su alcance. De esta forma se pone al servicio de agricultores y ganaderos de Andalucía asesoramiento impartido por técnicos cualificados, pues entre los requisitos que se exigen a quienes ofrecen el servicio, se encuentra la obligación de contar con título universitario y adquirir formación específica sobre la materia en la que asesora, a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía y FAPA. La Consejería de Agricultura facilita así el acceso de los profesionales de la agricultura y la ganadería al asesoramiento gratuito en ámbitos de gran importancia para el desarrollo de estas actividades, como los requisitos legales de gestión y normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales, prácticas agrarias beneficiosas para el clima y el medioambiente, que cobran mayor relevancia en la futura PAC. El balonmano Pozo Blanco echa a andar la temporada, se desplaza a Algeciras con su entrenador Javi Martínez, hemos estado charlando. Buenas noches. Pues sí, la verdad es que teníamos muchísimas ganas de que esto ya empezase a rodar. Ya teníamos ganas de que empezase la pretemporada y bueno, después de cinco semanas de pretemporada y la verdad es que teníamos ganas de empezar a jugar, de empezar a jugar, que nos han dejado un poco tarde empezar a jugar y sobre todo empezar ya la competición oficial que es lo serio. Nada más en el tema de los partidos, porque sea verdad que a nivel de entrenamiento creo que hemos podido ser el equipo que incluso con Caserío y Bolaños, pero Bolaños se confinaron pronto después de empezar a entrenar, antes empezamos a entrenar y la suerte que hemos tenido, que hemos podido tocar más madera, hemos podido hacer las cinco semanas completas de entrenamiento y la verdad es que eso, pues mira, es un punto positivo tanto a nuestro favor y sobre todo del club, porque el club desde primera hora, cuando todavía no estaba nada claro cómo se iban a hacer las cosas, no estaba nada claro cómo se tenía que ir más o menos, en qué nos teníamos que basar, según el protocolo de la Federación Española de Balón Humano para empezar a entrenar y tal, pues mira, desde el club nos hicimos nuestros test pertinentes, se le mandó a los jugadores una especie de conducta interna para intentar evitar en la medida de lo posible el tema del posible contagio, aunque nunca lo puedes evitar del todo, y pues mira, la verdad es que hemos tenido suerte y más o menos pues nos estamos, hemos podido continuar estas cinco semanas de trabajo. La única pena es esa, que a lo mejor desde el principio no nos dejasen jugar amistosos, que nos han dejado estas dos últimas semanas y ya el tiempo para jugar amistosos se nos ha echado encima y no hemos podido cerrar más de tres amistosos y bueno, más de tres amistosos y porque dos de ellos eran con Palma del Río que está cerca y con Lasalle que también está aquí. Entonces, pues ese es verdad, un poquito el hándicap de la pretemporada, pero con el tema del trabajo de las cinco semanas más esta sexta, que es la sexta semana ya de inicio de la competición, pues la verdad es que estoy muy contento. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. El Ayuntamiento centraliza desde hoy la cita previa de las instalaciones deportivas a través de la app Sportia. A pesar de lo que oigan, las medidas de limitación de movilidad no se aplican a toda Andalucía. La Junta lanza el primer plan estratégico integral para personas mayores de Andalucía. El Balón Mano Pozo Blanco echa a andar la temporada. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que sean felices. ¡Gracias! ¡Gracias!